Gracias por estar en contacto con nosotros vía WhatsApp 829-420-1245. Es el número para que usted comparte sus denuncias, inquietudes, incluso también informaciones positivas que usted quiere resaltar de su comunidad. Iniciamos hablando de un vehículo que se incendió por completo en uno de los puentes de la ciudad capital. Esto ocurrió la mañana de hoy, miércoles. Y como pueden ver en estas imágenes, desviaron todo el tránsito vehicular para que no pasen cerca de este auto incendiado. Fíjense cómo se quedó en cenizas. Además, en el ensanche de la fe, un conductor perdió el control de su vehículo en el cual se transportaba e impactó contra una pala mecánica. Mire allí las imágenes. Ahí fue a chocar. Afortunadamente, nadie salió herido y agentes de la DGC dieron socorro a la persona que chocó. Miren cómo quedó este vehículo. Además, de tremendo susto. Recuerde que usted puede estar en contacto con nosotros. 829-420-1245. Déjenos ser sus ojos y su voz. Compartir esas inquietudes, esos reclamos, estas denuncias. ¡Gracias! Gracias por ver el video